Me acuerdo que me había dormido muchísimo en la tarde, apagué la tele, me puse boca abajo y siento claramente de mi lado izquierdo de la cama una presencia, o sea, literal una presencia que hizo eso. ¡Buenos! ¡Buenos por ti! ¿Cómo estás? Diseñé esta escalera porque generalmente todos los invitados son más altos que yo. Entonces los abrazo de aquí. Es la primera vez que me siento alto. ¡Ah, perfecto! Bueno, pero tú no estás... Lo que pasa es que traes tacóncito, ¿verdad? Traigo tacón. ¡Ay, qué belleza! Pues vengo de gala para estar conmigo. Oye, vuelta, ¿no? Nunca pedimos eso. Una vuelta, por favor. Mérvase el atuendo. Mexicano, pero elegante. Benito, es de Benito Santos, quiero decirte. ¿Es de Benito? ¿Quién es el de Don Gato? No, Benito Santos, un diseñador mexicano de... Oye, ya me senté. Sí, ¿qué pasa? De México, de los más importantes, y queríamos hacer algo como renovado. Se nota desde que oí el sencillo del... ¿Qué tal? Dije bien, Marca, diciendo... Cabrón, dice... Pepe Zavala. No me digas. Sí. ¿Dónde habla? Mi mamá está preocupada, mi mamá. Súper fan. Mi hermana llora con tu canción. Llora con la que compusiste tú, la que le compusiste... Dejémoslo así. ¡Esa! ¡Qué rolón! ¡Qué rolón! Que hagas ajo tenerte aquí. Estás tomando vinito, yo tomo tequila. Sí, un vinito. Nos estamos deseando salud. ¡Tequila! Sí, son músicos y aparte son payasos. Salud. Ay, oye... No, yo a mi Pepito Zavala lo conozco desde hace años. Mi rey santo, tu hermano, que viajaba con nosotros. Viajaba con Timbiriche. ¿Y ya murió? No, cállate la voz. ¡Perdón! Es que estamos hablando de fantasmas y dijiste el hermano de Pepe. Pues dije, ya hacemos, ¿no? No, es que lo recuerdo con mucho cariño. Pero le volteo con la chava de producción y le digo, no es cierto. Me dijo, no, sí, sí es cierto. Dicen que se aparece aquí y en el otro foro. ¡Ah! A mí me dan pavor esas cosas. Edith, ¿y la niña esta sí se aparece? ¿No la he visto? Y yo así de... ¿Has tenido alguna experiencia macabra? Sí. Y por eso te quedaste... Fuertísimo en Monterrey. Me acuerdo que me había dormido muchísimo en la tarde. Apagué la tele, me puse boca abajo y siento claramente de mi lado izquierdo de la cama, una presencia, o sea, literal una presencia que hizo esto. Haz cuenta como cuando alguien se inclina para ver si estás dormido o qué y siento como si algo se metiera en mi cuerpo. En tu cuerpo, claro. Y muchas palomas volaran al mismo tiempo así, el sonido así de... Encima de ti o dentro. No, dentro. Ay, Dios. Son de esas cosas que yo digo, no quiero que me vuelvan a pasar nunca más en la vida. Un aplauso a Edith Martínez por contarnos estas historias. Oye, yo quiero rápidamente, quiero como que ir hacia atrás en el tiempo. Sí. Porque la gente dice, Edith Martínez, la cantante, la reina en los palenques. Pero las nuevas generaciones no saben ni quién es Timbiriche, algunos, ¿no? Sí, sí, claro. Y tú, ¿empezaste en Timbiriche o fue poco antes? No, yo empecé mucho antes porque yo a los 11 años, acuérdate que participo en un programa que se llama XC Tú. Es donde baila Pedrito Fernández, bien curioso. Así de coqueta. Me gusta mi mirada. Ponme el video, por favor. ¿A poco sí lo tiene? ¿Tienes un pedacito? Ah, ahí está, ahí está. Ahí está. Ay, ve, 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 mira. ¿Eres tú? Ah, sí. Qué maravilla. Oye, pero Pedrito Fernández se parece a René Casado, o sea. Sí. Ay, a mí me da mucha ternura verme, te lo juro, ¿eh? No, ve, 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 por favor, no te pierdas el baile. No te lo pierdas, o sea. Hay que hacer uno así para TikTok. Sí. Todas las mañanas yo te veo llegar. No, y ahorita él se para a cantar conmigo y no sabes la cara de terror. Y con más que busco la oportunidad. Están mis papás y todo el mundo gritando y todo. Porque cuando me acerco a este mar. Mira, 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 mira. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué maravilla! Y ese paso se llama Matando Cucarachas. Oye, leí que desde Timbirichi sufrías bullying. Pero eran muy, a ver, eran travesuras de niños, ¿sabes? Pero no te metieron en el extinguidor debajo de la habitación, así. No, me salí de mi cuarto enloquecida y yo, se está quemando el hotel y así. ¿Y era este güey? ¿Quién era? ¿Diego Schoening? Pues todos, no sé, o sea, yo oía risas y se metían a sus cuartos. Eran todos contra ti. ¿Y quién estaba cuando ya estaba Thalía? Estaba Thalía, estaba Alex, Paulina. ¿Diego Schoening, que fue el que más duró? Diego, Escapetillo y Eric. ¿Pero qué fue lo más gacho que te hicieron? Pues desde desconectarme el micrófono, ¿no? ¿En concierto? En el pleno concierto, así. Entonces yo llegaba a decir, me estoy volviendo. Entonces, en lo que ya le... ¡Por ti! Ya, se había acabado. ¡Acelera! Hoy recuerdo eso y digo, benditos problemas, ¿no? En esa época. Oye, te reto a imitar a algunos compañeros tuyos famosos en el siguiente bloque. ¿Lentos o no lentos? Lentos, lentos, lentos. ¡Jala! ¡Jala o se pandea! ¡Sí, jala! ¡Di, Marquez! ¡Ya venimos y también estará con nosotros! ¡Ay, Dios mío! ¡Ey, ey, ey! ¡Párame! ¿Qué pasó, hijo? Abuelita, ¿qué pasó? Pues es que yo quiero aprovechar... Yo soy fan de Dit. Quiero aprovechar para hacerle mi pregunta también, hijo. Venga. Oiga, pero estoy... Ya estaba mandando a corte. ¿Estabas mandando a corte, hijo? Sí, lo... Pues dame la oportunidad, hijo. ¿Te molesta que te pregunte? No, claro, para nada. Bueno, primero quiero decirle que felicidades, porque es tan talentosa y tan bonita, canta precioso. Y que me gustan mucho sus canciones. ¡Qué abuelita! Esa de hacer el amor con otro y yo no soy esa. ¡Ay, claro! Y es que esas no... Abuelita Chita, perdón, discúlpame. Esa de hacer... Esas no son de Edith Márquez. Sí, yo sé que no son de ella, pero yo las tengo en un cassette, ahí las pongo de repente. ¿Para qué le dices si no son de ellas, abuelita? ¿Eh? La regué gacho. La regó bastante. Bueno, vamos a una pausa ya. No, vamos a una pausa ya.